Bienvenidos, bienvenidos de vuelta, ¿cómo están? ¿Lacras? ¿Te robaste ese video del Discord? Sí, me lo robé el Discord y lo adapté a TikTok y lo subí Bueno, van a crear contenido con mi cara Bueno, estén preparados a que me robe ese contenido, pues, weón Si la wea es mía también, pues, weón ¿Quién puso la cara? ¿Quién puso la voz, culiado? ¿Ah? ¿Quién puso la wea? ¿Te doxiaste? ¿Veo en San Pedro de la Paz y qué voy a hacer, weón? ¿Van a ir a mi casa? Oye, conchito eres Ve gente ahí, no, ve gente ahí A ver, eh, pero yo lo compilé ¡Cállate! ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Sí, efectivamente, me robé tu video Cristian, como no he tenido respuesta mediante correo No tengo de otra que preguntarle por este...